Hola a todos, mi nombre es Brach y bienvenidos a este video en donde les voy a mostrar mi rig para FX3 Principalmente utilizando accesorios de Small Rig, que le agradecemos mucho a ellos por habernos enviado todo esto Ya ven que lo tengo acá, la idea es mostrarles como se pueden potenciar utilizando determinados accesorios Un poco que conozcan como lo uso yo y de que manera me beneficia Y como son varios los que tengo para mostrarles que también puedan ver las diferentes combinaciones Que se pueden armar, utilizar y en todo caso que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones Porque seguramente el rig de cámara que cada uno puede armar sea distinto en función de sus necesidades Y el primer accesorio que quiero mostrarles a ustedes es este cage de Small Rig Obviamente diseñado específicamente para la FX3 Y tiene la particularidad que ustedes podrán notar que no es un cage completo sino que es un medio cage Solamente ocupa la parte izquierda y la parte inferior de nuestra cámara Y nos permite dejar toda esta zona libre para que podamos ubicar nuestro handle de audio Que en la combinación de lo que ya la FX3 es por defecto y este medio cage Ya tenemos un pequeño rig algo interesante Además en el propio kit del medio cage de FX3 van a venir incluidas estas partes Esto nos permite extender un poco el mango, tener un grip un poco mejor Y además como pueden bien ver en la base tiene esta forma Que está obviamente destinada a que lo podamos agarrar mejor Y esto nos va a permitir tener muchas más opciones a la hora de ubicar cualquier otro tipo de accesorio O un brazo mágico en la parte superior cuando por defecto solamente con la FX3 tendríamos dos opciones Entonces ahora nosotros tenemos una FX3 que está como un poco más equipada de lo normal Algunos otros orificios, por supuesto dos, para que hagamos con ellos los que nosotros querramos Justo en la compuerta del HDMI lo que van a poder hacer es ajustar El cable HDMI queda mucho más resguardado ante cualquier posible tirón Van a resguardar no solo el cable sino la cámara Esto es algo que está increíble y en el caso de que no le interese Siempre lo van a poder desajustar de este lado y eliminar todo este módulo Otra característica interesante que tiene este cage es este sector Que nos va a permitir ubicar cualquier dispositivo que tenga por supuesto la forma de zapata Podrán haber visto mis videos sobre los juegos suramericanos de la juventud que se los dejo acá Que yo me grababa a mí mismo y también lo podía hacer a través de este dispositivo Simplemente una GoPro Max con un pequeño accesorio para monitor Que directamente podía ubicarlo en este lado del cage Y de esa manera yo ya tengo esta especie de rig armado con una GoPro Max Que es una cámara 360 Así que ahí en realidad hay pura libertad creativa con respecto a lo que ustedes quieran hacer Este orificio que tenemos acá que está convenientemente debajo del ajuste de zapata que les mostraba Obviamente nos va a servir para ubicar ahí un rod ¿Qué es un rod? Bueno, en castellano es un fierrito ¿Qué es esto? Esto no viene incluido con el medio cage así que este lo tienen que comprar aparte Si no me equivoco es de 15 milímetros de diámetro y tiene 20 centímetros de largo Para esto que yo les voy a mostrar la medida es perfecta Vienen un poco más cortos y un poco más largos Lo que vamos a hacer es pasar este rod por aquí Este ajuste obviamente nos va a permitir que este rod quede acá fijo Y esto ahora simplemente es un caño que nos permitirá utilizarlo para lo que nosotros querramos Lo más común que solemos ver con respecto a esto es agregarle acá un dispositivo de follow focus En este caso o incluso con este lente que tiene un anillo de diafragma Para que de manera remota, por qué no pensarlo un colega estuviera modificando el foco Haciendo foco manual o modificando por qué no la apertura en el caso que así lo necesitáramos De esa manera se agregaría a esto acá Podrían colgarlo de alguna manera con una pinza o lo que se les ocurra Pero para eso tienen un accesorio que tiene un orificio exactamente del mismo tamaño del rod en cuestión Y luego tiene diferentes orificios para que nosotros con esto hagamos lo que querramos Vamos a ubicarlo por acá en una posición donde no nos moleste con el lente por ejemplo Y de este modo ya vamos a poder hacer este ajuste Lo interesante de esto por el simple hecho que ya nos provea un orificio Es que lo podemos vincular con uno de los accesorios que más útiles van a hacernos en cualquier situación Que es un pequeño brazo mágico Les recomiendo muchísimo que utilicen y que se consigan estos brazos mágicos que son muy 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 pequeños Porque se pueden resignificar y utilizar en cualquier situación Yo lo que puedo hacer es ubicar por qué no en este orificio la base del brazo mágico Esto lo podemos ubicar de este modo Y ahora vamos a de nuevo ubicarlo en el rod como habíamos hecho al principio Todo tiene su ajuste, no se superponen entre sí Hasta en ese sentido está muy bien diseñado No nos genera ningún problema, ninguna incompatibilidad Y esto significaría que yo acá podría también ubicar lo que sea que yo quiera En este caso nos empieza a quedar esta especie de Frankenstein En mi caso si yo me quisiera grabar a mí mismo lo podría hacer tranquilamente Fíjense lo bien y lo cómoda que queda la GoPro ubicada ahí gracias a este accesorio Esto es algo que incluso el rod completo se puede sacar sin ningún tipo de problema Y termina siendo muy versátil Lo que más se le puede venir a la mente que pudiera ubicarse en este caso Podría ser un monitor de cámara Pero para el monitor de cámara tengo otra cosa que mostrarles Específicamente una montura para monitor de cámara La particularidad que tiene este es que vamos a poder generar una rotación del monitor Tanto vertical como lateral lo que nos va a dar absoluta versatilidad Esta tiene una particularidad que puede ser una ventaja Tanto como una desventaja Que en la parte inferior además de tener el tornillo de ajuste Tiene estos dos pequeños pernos que lo que hacen es garantizar su estabilidad El problema es que no lo van a poder utilizar nunca En ninguna situación en donde no tengan estos dos orificios extra que son algo raros En este sector de la FX3 tengo esos orificios extra que me van a permitir sacarle el máximo provecho a este accesorio Puedo ubicar este dispositivo tanto mirando para un lado como mirando para el otro En el caso de que quieran ganar algunos centímetros o dejar libre este orificio Lo voy a poder ajustar rápidamente con este ajuste también que es muy muy cómodo Y si es algo que yo ya sé que no voy a sacar nunca De nuevo con la propia llave Allen podemos hacer un ajuste completo Nos da como una estabilidad mayor Estuve utilizando un ring muy similar a este en los juegos suramericanos En donde estaba todo el tiempo moviéndome de acá para allá Y nunca se zafó nada, nunca se perdió nada y pude tener esa tranquilidad Lo mismo pasa en un rodaje Tengo en este caso un monitor que es bastante prominente El Field World Luch 7 Pro que lo vengo usando bastante Y gracias a esto ahora lo uso más Porque esto me ha permitido trabajar de una manera mucho más cómoda Que incluso utilizando el soporte con el que viene Obviamente que la rosca que trae el monitor es la propia Y además algo que me gustó mucho de este accesorio en particular Es que si se fijan bien tenemos esos orificios Que además de que el agarre ya de por sí es muy cómodo de hacer por esta textura que tiene acá Con estos orificios lo que nosotros podemos hacer es con la propia llave Allen Directamente pasarlo por acá y vamos a hacer un ajuste un poco mayor Garantizamos de que nunca, nunca, nunca nuestro monitor se zafe o pase algo por el estilo Muchas veces hay algunos ajustes que dejan algo que desear Y termina sucediendo que se nos desajusta el monitor Gracias a este accesorio en particular Mi monitor se puede mover absolutamente hacia un lado, hacia el otro Si yo estuviera trabajando así puedo verlo sin inconvenientes Si estuviera trabajando una altura mayor esto me da la posibilidad de bajar acá Y si por supuesto estoy trabajando a alguna altura menor rápidamente también puedo hacer esto Es absolutamente cómodo para cualquier tipo de rodaje Puedo moverlo hacia un lado o hacia el otro Y lo bueno es que ante tanto movimiento sigue en un eje y en el otro La base como ya la habíamos ajustado previamente sigue siempre fija y inamovible Y eso nos da una garantía muy muy interesante Y en la parte de abajo de este accesorio de monitor También tenemos la típica rosca de un cuarto En el caso de que quisiéramos ponerlo en un trípode Pero que puedo hacer en este caso Bueno vamos a combinar el brazo mágico con la base del monitor El hecho de que tenga la rosca de un cuarto en el lado opuesto a estos dientes que yo les había mencionado Nos da la ventaja o nos da la posibilidad de todavía poder utilizarlo en otro contexto De nuevo como yo les decía Todos los accesorios de Small Rig terminan estando muy muy bien pensados Lo puedo ubicar nuevamente en el rod que habíamos mencionado previamente Ajustarlo a la perfección y de esta manera con poquitos pasos también he logrado a lo mejor generar otra versatilidad Y por supuesto que la inclinación hacia un lado o hacia el otro se siguen conservando Podrán encontrar infinitas combinaciones posibles Cuando más o menos eligen criteriosamente los diferentes accesorios que ustedes puedan tener a disposición ¿Por qué motivo tal vez me interesaría tener el monitor sobre el rod en lugar de tenerlo acá arriba? Bueno primero que me da un poco más de espacio me lo saca de enfrente de la cara Para que yo pueda seguir controlando los diferentes ajustes que tengo con la FX3 Poder monitorear acá, hacer control pleno de todo lo que yo necesito Pero algo que noté que me demandaba utilizar el monitor acá Era cuando combinaba el uso de este rig que nosotros hemos armado hasta acá Con esto que ustedes ven acá que es una shoulder mount Una hombrera básicamente que esencialmente la vamos a poder utilizar así Principalmente está compuesto por esta parte central que es donde nosotros vamos a ubicar la cámara Se puede mover absolutamente hacia adelante o hacia atrás a gusto para que nosotros podamos modificar la distancia Lo mismo sucede con este módulo frontal que está compuesto por este adaptador En vinculación con otro rod que nosotros tenemos acá Y las pequeñas manijas que por supuesto nosotros las vamos a poder ubicar como querramos En función de la inclinación que más cómoda nos quede Y además un pequeño detalle que tiene Small Rig es que en la parte inferior si ustedes se fijan También tienen otra rosca en el caso de que quisieran por qué no ubicar un brazo mágico acá También tienen la parte donde ustedes ubicarían su hombro, ¿no es cierto? A la cual si nosotros quisiéramos podemos sacarle esto y agregarle este otro accesorio que yo tengo acá Que parece bastante raro Que sencillamente es un plate, una montura para una batería B-mount Son esas baterías grandes que ustedes suelen ver en la parte trasera de los rigs de cámara Que esencialmente se usan para poder alimentar este tipo de rigs Que cuando ya tienen algo armado de esta manera no solamente tienen que alimentar la cámara Si no también el monitor y posiblemente debieran alimentar un transmisor inalámbrico Y otro tipo de dispositivo Con esas baterías normalmente podemos sacar diferentes cables, USB, Dumi batteries y demás Y poder alimentar absolutamente todo Algo que en un contexto de rodaje es mucho más cómodo que tener que tener Valga la redundancia Una batería distinta para cada cosa Y después exponerse al hecho de que cada batería se te va a descargar en un momento distinto Tener que ir combinando y eso suele ser algo tedioso Esta placa por sí misma no cumple ninguna función Así como ustedes pueden ver acá Tiene esta forma que es donde se colocaría la batería B-mount Esto no transfiere ningún tipo de alimentación ni nada por el estilo Pero uno la podría ubicar acá y luego sacaría los cables Deben tener la precaución de que una batería B-mount por sí sola No sirve para alimentar un rig como el que yo les mostré Normalmente tienen una sola salida de tap Puede tener una salida USB Lo que no termina siendo suficiente Así que normalmente se puede acoplar acá un adaptador de batería B-mount Y luego a ese adaptador se le pone la batería ¿Para qué sirve ese adaptador? Digamos para gestionar y redistribuir toda esa alimentación que la propia batería te daría Básicamente a la batería se le conecta como un gran cargador Que tiene muchas salidas Y ahí sí todas las salidas vos las podés enviar a las diferentes partes de tu cámara Simplemente a priori yo lo voy a utilizar para que tengan eso como contexto Pero a fines reales esto hoy no nos estaría sirviendo para nada Solo faltaría con esto integrar de algún modo la cámara y todo ese rig que nosotros hemos armado Con este shoulder mount de algún modo para poder utilizarlo al máximo Y por eso la pieza un poco que amalgama absolutamente todo esto Es un quick release Como la parte de arriba del cabezal del trípode Y sencillamente lo que sucede acá es que esto se va abriendo Y esta platina se saca Podemos ubicarla en la base de la cámara Y esto lo podemos adjuntar aquí para que quede fijo por siempre Y ahora yo podría ubicarlo acá Y esto significa que cualquier cámara O cualquier dispositivo incluso Dentro del cual yo ya tenga ubicada esta platina Lo voy a poder cargar rápidamente Esto todavía se va a poder mover hacia adelante o hacia atrás como yo quiera Y tener versatilidad máxima Pero quiero terminar este video con una de las cosas más increíbles de Small Rig Y me parece que está muy bien pensado Y es que el propio cage que hemos estado armando Tiene la forma exacta de una platina Está bien, esa forma se llama Arca Swiss Está bien, es básicamente el tipo de platina genérico Que utilizan todos los trípodes profesionales Como los Manfrotto o los Benro O por supuesto estos Voy a extender esto todo lo que pueda Sin tener que agregarle esto extra Voy a ubicar esto en el medio Fíjense que ahí ha encajado Vamos a ajustar la cámara Y fíjense ahí yo ya podría estar en un rodaje Trabajando de esta manera a cámara en mano Pero ya con otro tipo de estabilidad Y si se diera una situación en donde rápidamente Necesito liberar la cámara de este Gran Rig Porque la tengo que pasar a trípode o a cámara en mano Con facilidad puedo abrir Y fíjense que sencillo como recupero el uso de cámara en mano Sin tener la necesidad de que si yo tuviera esto en la base Por supuesto tener que antes tomarme el tiempo de sacarlo En este caso cuando yo utilizo este Shoulder Mount El monitor me queda bastante incómodo Si yo tuviera que tener varias horas de rodaje Con un monitor que está bastante elevado Obviamente el cuello me va a pasar factura Pero algo que yo puedo hacer Como los accesorios Small Rig están bastante bien pensados Y son inteligentes a la hora de ser versátiles Es sencillamente sacar de ese rod el monitor Fíjense que lo puedo ubicar tanto horizontal como vertical Yo puedo ubicarlo aquí Hacer un pequeño movimiento Y fíjense que rápido yo pude mover el monitor Hacia aquí debajo Y ahora yo ya lo tengo a una altura mucho más coherente Lo tengo a la altura de la mirada No me voy a cansar Como si hubiera tenido que estar mirando hacia arriba constantemente ¿Está bien? Estas son actualmente las piezas de Small Rig De las cuales yo dispongo Hace muy poquito Hace muy poquito también salió otro accesorio Para la FX3 Que te permite aprovechar la parte superior De este módulo Que está bastante bueno También se lo dejo en la descripción Así que bueno Me gustaría a partir de esto Conocer qué accesorio les pareció más útil Cómo lo utilizarían Qué cosas ustedes sienten Que no pueden hacer actualmente Y que sí podrían hacer Con alguno de estos accesorios Todos los consejos, sugerencias Y por qué no también consultas Son más que bienvenido Quiero que se arme ahí El debate en los comentarios Por supuesto le quiero agradecer A Small Rig por haber provisto Estos accesorios Y permitirme hacer un poco de esto Y voy a ir viendo Cuál otro puedo sumar Porque siempre hay bastante La hombrera vuelve todo Un poquito más pesado Pero directamente Con el módulo cámara en mano Realmente no se nota Demasiado, demasiado el peso En ese sentido Todos los accesorios Son bastante livianos Nunca se llega a una situación En donde uno se perjudique Por agregar Este tipo de positivos Todo lo contrario Creo que se hacen las cosas Más fáciles Y sirven por supuesto Para mejorar Nuestro flujo de trabajo Por mi parte Eso es todo Voy a estar leyendo los comentarios Y como siempre Les digo Cualquier muestra de afecto En forma de like Suscríbanse Y nos vemos La próxima ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!